¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video y ahora esta vez el primero Rick me dio Ray aquí cerca del centro histórico de San Luis y es mi amigo Rick así que ahora nos embarcaremos a una nueva aventura en mi día de valer madre porque el día de hoy fui a recoger mis calificaciones y desgraciadamente pues circuitos pasó a mejor vida y pues a ver qué pasa amigos así que nos vemos Rick muchas gracias y te das con cuidado amigo porque la delincuencia está cabrona. Nos vemos banda. Así es señores y empieza mi travesía para hacer los blogs sin que me den miedo de hablar en frente de la gente y pues es algo es algo nuevo que voy a hacer espero que no me pase nada malo porque la verdad a lo que tengo miedo no es tanto hablar en frente de la cámara y que la gente me vea sino que a la gente que me ve una de esas sea la que me vaya a saltar y me vaya a quitar pues esta preciada cámara que tengo así que vamos a ver qué pasa y pues espero que me acompañen en este viaje la verdad como les dije hoy no me fue muy bien que digamos fue una mañana un poquito agotadora recibí buenas noticias de que pasé mi materia de probabilidad en la universidad pero circuitos pues ya pasó mejor vida así que creo que esa materia la voy a recusar y pues esperemos que nos vaya bien y así es pequeños amigos no pude encontrar este abierta la tienda a la que quería ir y entonces ahora no sé qué voy a hacer son las 10 y media y esperemos que encuentre algo para algún lugar para desayunar mínimo tomar un café porque no he comido nada rego lonche pero no he podido conseguir donde comer creo que aquí hay lugares pero no pienso comer una hamburguesa a estas horas de la mañana así que a ver qué pasa gente este hay un traficaría en todo el día pero toda la gente está loca están haciendo un chingo de cosas acá por por el centro así que está medio cabrón gente andar caminando si está medio cabrón pero andar como que en un vehículo motorizado en estos lugares y está medio culerón porque pues creo que creo que uno se estresa más porque está en el tráfico y está haciendo un montón de cosas así que no sé no sé a ver qué pasa el día de mañana me voy a la ciudad de méxico y y también me faltan voy a checar unas playeras pero también está cerrado y es aquí mismo en el centro histórico pero no sé qué voy a hacer vamos a ver qué más hay aquí cerca del centro de San Luis y si no me voy a ir a Carranza que es una avenida que está aquí cerca del centro y vamos a ver qué tal este vamos a ver si encontramos algún lugar en donde podamos estar para desayunar o para tomar un café más de rato voy a salir a comer entonces yo creo que como una hora y media no sé si comerme lo que traigo de lonche y más de ratito este moverme caminando de aquí hasta allá la verdad ya ando medio cansado y sudado yo creo que me voy a quitar la playera digo el suéter la playera así que vamos a ver qué pasa y pues sí se me está quedando medio raro pero x pero bueno qué más les puedo decir es una mañana muy rara porque la mañana amaneció amaneció medio medio nublado haciendo frío y ahorita está haciendo calor haciendo calor como no tienen una idea solamente veo tiendas cerradas espero que las de comida tampoco estén cerradas más adelante creo que hay un café punta del cielo y si no más adelante hay un Starbucks en Carranza así que yo creo que vamos a tomar la vía de café punta del cielo vamos a darle el beneficio de la duda porque nunca he tomado un café de ahí pero dicen que está bueno pero la verdad no sé este verga me siento liberado después de los primeros los primeros 60 segundos de haber grabado esto si es como que raro porque toda la gente te va viendo así como que este pendejo porque está hablando solo no pero bueno de hecho yo creo que estoy sudando más por los nervios que por otra cosa aunque también hace calor ya estoy caminando algo rápido yo creo que ahorita me voy a quitar el suéter voy a aprovechar para quitármelo y pues vamos a ver qué pasa así que nos vemos de rato banda y 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 así es amigos mientras me disponía a ir a ver a buscar un lugar donde donde desayunar este la verdad es que no encontré donde desayunar entonces o sea hay lugares hay como restaurantes aquí pero no pienso desayunar en un restaurante traigo mi propio lunch saben lo que importa más ahorita es ahorrar ahorrar dinero así que no pienso desayunar en un lugar donde sea restaurante pasé punta del cielo pero desgraciadamente se me fue el pedo y no no pude no pude pararme a comprar un café así que vamos a buscar otro lugar espero que este no esté en verde ah se puse en rojo ah corre 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 ah si eh ya me encuentro en la avenida Carranza eh la verdad la verdad está muy sola eh la gente casi no pasa por aquí bueno pasa un poquito pero ahorita en la mañana yo supongo que es hay más tráfico de gente por eso mismo desde que hay gente y de que personas pues van a sus trabajos o no sé la verdad y ya ven que hace ratito les dije que iba a ir a comer más tarde con con una persona pues esta persona me quedó mal así que pues que mal pedo de que no avisen y de que no se tengan que entregar preguntándoles eso está muy mal chavos tienen que avisar tienen que avisar si no si tienen un compromiso y pues a la mera no pueden con el otro compromiso avisen antes de que pues de que la otra persona llegue al lugar donde se citaron no no estoy diciendo el nombre de nadie porque no quiero decir nada pero si estás viendo este video tú sabes quién eres así que pues ni modo yo creo que voy a tener que ir a encontrar un lugar donde comprar un café y bueno Dios voy a pasar no voy a pasar gracias ah gracias y cielos no he visto que había un banamés aquí así que estoy sudando mucho así que quiero ir a relajarnos un ratito aquí a el parque de tequis y ahí hay bancas y entonces espero encontrar algo de espacio para descansar un rato y dejar de sudar como un marrano así que así es esto es la bella carranza con sus edificios grandes yo sé que no es una metrópoli pero está grande así que nos vemos de ratito banda no 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 y así es llegamos a primer parquecito de tequis no creo que es el único que hay pero este Ya estamos más un poco tranquilos Para poder desayunar Y poder Estar a gusto Aunque aún así Aunque yo sé que Tengo que perder el miedo a hacer este pedo La verdad sí, un consejo muy muy importante De un youtuber que veo yo Así que creo que este consejo es muy bueno Para todos los que quieran ser youtubers O quieran hacer daily vlogs Sí, sí es bueno Porque realmente Ahorita me puse en un lugar donde la gente no está Porque realmente a la gente sí le incomoda cuando lo grabas Entonces Pues también Debes respetar ese espacio de las personas Donde realmente ellos también tienen su espacio Personal Si las grabas Puedes tener varias consecuencias Pues bueno Yo ya estoy aquí y vamos a desayunar Un ratito y creo, creo que por ahí veo Allá al fondo Allá justamente creo que Allá, allá más o menos Está en un café punta del cielo Así que Vamos a ver Cuando terminemos de comer Vamos a comprarnos un café Porque la verdad Me urge un café ahorita No sé por qué me dieron las ganas De tomarme un café Y ahí hay un perrito que me está viendo Y se queda así como Que vedal este güey Está hablando solo Pero bueno X Ahorita nos vemos Banda 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 She'll never have the sacred stone Oh this new crazy mother I could be learning Hace un momento vino un señor a pedirme limosna Pero realmente pues dio otra día dos tortas Así que le di una de ellas Porque pues si se puede Pues hay que ayudar a la más gente Y pues realmente no me quita a mí una torta Yo más de rato pues puedo comer algo más Y no sé si realmente esa persona va a comer más De rato pero pues Espero que le sirva Para que me quede de mi torta Porque pues yo ya Yo no traigo nada por aquí Yo creo que si traigo una manzana No si una pequeña manzana Los dos salimos beneficiados Ese llevo Creo que le queda a mi torta Pero pues no me quedé sin hambre Porque aquí traigo más comida todavía Así que Pues siempre hay que obrar bien Con las demás gentes Quién sabe Tal vez mañana podemos nosotros Estar en la misma situación Y no crean que esto se los comparto Por ay sí Este Que altruista eres Este O más bien Pues si haces algo bien No lo compartas Pero pues me pareció importante Compartirlo con ustedes Porque yo creo que si ustedes Algún día se encuentran Una persona con una situación similar Pues grupal Y si tienen algo que regalarle Pues ya en serio Siempre hay que ser compartidos Es parte del ser humano Pero bueno Pasando a otras cosas Algo que se me hace muy curioso Es que justamente ahorita Donde estoy en el parque Hay como una exposición De Oaxaca De la Guelaguetza Pero hay algo muy cagado En que hay un puesto Enfrente de mí Que Tiene como cuadros de De anime Y se me quedo pensando Así como de Realmente Eso que tiene que ver con Oaxaca Pero bueno A lo mejor los pintaron ellos Pero no sé Hay otros tres cuadros Que sí Pues si entiendes A lo mejor los pintaron ellos Pero Hay otros que Realmente los estoy viendo Desde aquí Allá Donde Van esas personas Ahí están Si puedo Les tomaré una foto Pasando cerca de ahí Pero sí Son de boba esponjada De los Simpsons Y de En el auto Entonces si te quedas pensando ¿Qué tiene que ver eso De Oaxaca Con los anime? O sea ¿Qué tiene que ver los anime Con Oaxaca? Pero bueno Al fin México Tienes que vender cosas De otros países Y decir que es De tu pinche país Pero bueno Entonces ahorita Vamos a comprar el café Espero Que no haya mucha gente Y pues nos vemos Pues creo que Misión fallida Chicos No es pinta de cielo Así que Vamos a seguir buscando A ver si encuentro Uno por aquí cerca Este Si no Pues me tendré que ir Al maldito capitalismo De mierda Y tendré que comprar Algo de Starbucks No quiero Tiene que haber otro lugar Yo sé que lo habrá Y si lo hay Les voy a platicar Y bueno señores Ni modo No No pude conseguir El maldito café O sea Voy a tener que ir a mi casa A hacerme mi propio café Pero sí Les recomiendo que compren cosas Que sean nacionales No conseguir café Pero Pues Minimo Hicimos una obra buena El día de hoy Ahorita ya mejor Me dirijo a mi casa Y Ando ya muy cansado Aparte Ando muy bofeado Y pues no quiero que No quiero que Que llegue a la casa Todo sudado Porque tengo cosas Que hacer más tarde Y luego tengo que ir a trabajar Y Me baño anoche Pero yo creo que voy a llegar A bañarme Así que Vamos a ver que pasa No sé pero Sí Ya ando medio sudado No huelo feo Pero Ya ando medio sudado Así que Voy a ver que pasa Y a ver que me encuentro Porque tengo más hambre todavía Y que pedo gente Este Pensé que no estaba grabando Ya para despedir este video Ya son las Dos cuarenta y tantos De la mañana El día sábado Y más tarde Me voy a ir a la ciudad de México Así que solamente Quería terminar este video Yo supongo que Te lo estarán viendo El día de hoy Y pues espero que le den like Espero que les guste Y más adelante Les traeré Como me la pasé por allá Así que Nos vemos banda Hasta luego Bye